Suéltate, ven aquí a gozar junto a mí Tu boca me está llamando Muévete para mí, muévete siempre así Aprieta fuerte mi mano Cuando soy contigo nada, nada se ha prohibido Bailando pegados, muy lento a tu lado Llenos de deseo, estoy encendido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando chizoma Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando chizoma, me quiero quedar Búscame, tiéntame, al final llévame Y cuélgate de mi cuello Nadie alrededor, yo y tú, tú y yo Solo un reflejo en el suelo Cuando soy contigo nada, nada se ha prohibido Bailando pegados, muy lento a tu lado Llenos de deseo, estoy encendido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando chizoma Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando chizoma, me quiero quedar Amanheceu Amanheceu, a lua se fue Ficamos tú y yo Amanheceu Amanheceu, bailando sin pés Seguimos tú y yo Aquí entre las sombras Bailando chizoma, tu cuerpo me nombra Comienzo a sudar Cuando te mueves en ondas, se borran las formas Bailando chizoma, me quiero quedar Estoy aquí entre las sombras Estoy aquí entre las sombras Bailando chizoma, tu cuerpo me nombra Comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando chizoma, me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Bailando chizoma, bailando chizoma Bailando, bailando chizoma Contigo, me quiero quedar Bailando, bailando chizoma Contigo hasta el sol ríe